Hola, bienvenido a este video tutorial donde te vamos a explicar cómo generar tu clave para continuar con el proceso de postulación en el programa de becas de excelencia académica de la Alcaldía de Guayaquil en convenio con la Universidad Ecotec. Puedes dirigirte a través de la página municipal guayaquil.gov.ec o del landing de la Universidad Ecotec, ecotec.edu.ec slash dase-medio-ecotec. Luego, debes seleccionar la opción Postúlate en línea. Se abrirá una nueva ventana y deberás dar clic en el botón Continuar proceso. Te indicará que ingreses tu número de cédula. Una vez ingresado, debes dar clic en Enviar clave. Te llegará a tu correo electrónico la clave temporal. Recuerda revisar en correo no deseado o SPAN. Ingresa la clave que te llegó a tu correo y da clic en Continuar. Los datos guardados previamente aparecerán cargados. Podrás continuar ingresando tu información y la documentación de respaldo requerida.